Pronto te lo facilita Si te han rechazado por tener un mal crédito Que ellos lo repararán Si te pruebas con futuro, con cambios y dirección Cashflow Se están beneficiando en tu mala nación Cashflow Abre bien los ojos, a mi gran deseas Con Cashflow Partners lo lograrás Cashflow Partners Cashflow Partners Cashflow Partners Cashflow Partners, tan efectivo como real Buenas tardes, bendiciones Reciban alegría Reciban buena vibra Reciban pensamientos, noticias positivas Acérquense en este momento a compartir con nosotros Pendiente a cada cosa que traemos en esta tarde Porque van a ser de gran beneficio para todos ustedes Y también para sus familiares Sus hijos, sus hijas Padres, madres, hijos, nietos, sobrinos, hermanas Porque cuando un miembro de la familia prospera Esto indica que los demás están viendo Lo que está ocurriendo con esa prosperidad Y pueden entonces empezar a ser parte de esa forma próspera De vivir la vida Y a ponerse en la fila del éxito En la fila del crecimiento financiero Que es lo que se consigue en Cashflow Partners Supongamos que usted está enfrentando una lucha Cuerpo a cuerpo con una persona Y usted en este momento está debajo Y tiene su oponente, su contrincante encima Con todo el peso de su cuerpo Supongamos que ese contrincante es bastante robusto Bastante grueso Bastante gordo como esos luchadores chinos Que parecen tanques de guerra Y usted está abajo Con todo el peso de su oponente ¿Qué es lo primero que usted va a pensar Cuando se sienta abajo? ¿Qué es lo primero que va a pensar? Zafarse Salírsele Dar una vuelta Empujarlo Y ponerse usted arriba ¿Por qué razón? Casi siempre en todo Todo el mundo quiere estar arriba Es que abajo es forzado Abajo se carga pesado Es que desde abajo Hay que trabajar mucho Hay que afanarse mucho Hay que esforzarse mucho Para poder entonces Desde abajo Llegar arriba Pero así mismo es como es la vida Cada día En nuestras luchas constantes En nuestros esfuerzos Para lograr Lo que nosotros queremos Póngame atención En el esfuerzo constante Cotidiano Diario De luchar para mañana Estar mejor Para no comernos mañana El mismo arroz con pollo y habichuela Que durante un año Comemos cuántas veces Arroz con pollo y carne Cuántas veces Piénselo usted Y quizás Me va a decir que eso es Porque a usted le gusta Y le gusta Tanto el arroz Y la habichuela Y el pollo Que lo va a comer De 365 días 300 días En el año No, eso no es verdad No, eso no es verdad Lo que pasa es que usted O no encuentra otra comida O es más fácil La cereza O simplemente No quiere gastar más dinero O no quiere irse A un restaurante A comerse Una langosta Un bistec Un filete Un churrasco Un pescado Pero qué hay que hacer Para llegar A esos niveles De lujo De bienestar De comer lo que usted quiere De forma saludable De vestir bien De tener un buen auto Una buena casa ¿Cómo se llega ahí? Bueno Se llega virando Al oponente Tirándolo al piso Y usted arriba ¿Quién es el oponente De su vida? La falta de ánimo La falta de fe La falta de trabajo La falta de salud La falta de voluntad La falta de decisión Esos son oponentes Contrincantes Que están encima de usted Y si usted No se sacude Y los echa al piso Va a seguir forzado Cargando ese monstruo Ah Gordo Grueso Que no le va a permitir Lograr sus metas Pues este año Tenemos que derribar El monstruo Dar la vuelta Ponerlo abajo Y nosotros arriba Con ánimo Con fe Con voluntad Con decisión Con determinación Y sobre todo De forma positiva No escuchar A pájaros De mal agüero No escuchar Augurios negativos No escuchar Mensajes Metafóricos Destructivos No creerle Al individuo Que nunca ha hecho nada No creerle A ese que es un experto Opinando Pero haciendo Está en cero Mire a su lado Por todas partes Y observe Quien progresa Quien trabaja Quien está bien Quien merece ser Copiado Cual ejemplo Nosotros debemos tomar El de la derrota O el del éxito El del tipo parado En una esquina O en una bodega Hablando basura Todo el día O del hombre Que sale con el maletín O sale con el martillo O sale con la plana O sale en el guía del auto A buscarse La comida Para su familia Y estar mañana mejor ¿Qué usted quiere? ¿Seguir abajo del monstruo O estar arriba? Es muy sabroso Estar arriba En el deporte Es bueno Estar arriba En la política En las finanzas Es bueno Estar arriba En la salud Es bueno Estar arriba Hasta en el amor Es bueno Estar arriba Claro Porque si usted Tiene buen sentimiento Y está enamorado Y es correspondido Estar arriba Si le quieren Estar arriba Si no le quieren Está abajo Entonces Este es el año De estar arriba Y para estar arriba Nos vamos a agarrar De la mano Del monstruo De las finanzas Del monstruo Del dinero Del monstruo Del progreso Del monstruo Que se llama Cash flow partners Ahí está en pantalla El teléfono Míralo ahí 212-781-8800 Para que usted llame Y consiga un préstamo Millonario Para que monte un negocio Para que invierte En su empresa Para que abra Una tienda nueva Este año Vamos arriba Con Cash flow partners No se lleve De disparates De gente negativa Trate Intente Coge el bate Y batee Deje el horror Del éxito Que tanto Necesita Yo puedo admitir Que es normal Que usted Este en prueba Que tenga problemas Que tenga deudas Que le falte ánimo Que no tenga voluntad Yo puedo admitir Yo puedo entender Que a usted Las cosas No le están yendo bien Que está en derrota Que está en bancarrota Que tiene problemas Yo puedo entender Que usted está deprimido Pero no puedo entender Que usted no tenga ánimo De levantarse No puedo entender Que usted no decida Decir este año Voy para adelante Voy a salir De la falta de ánimo Voy a salir De la falta de fe Voy a salir De la falta de voluntad Voy a montar un negocio Voy a comprar una empresa Voy a hacer un viaje de negocio Voy a invertir Tenemos que sacudirnos Y derribar el monstruo De la pobreza De la miseria Del atraso De la persecución De la miseria Que a veces Es hasta de familia Mi abuelo fue pobre Mi padre fue pobre Y yo también Soy pobre Y mi hijo Va a ser pobre Mentira Tiene alguien Que romper la cadena De la pobreza Tiene alguien En la familia Que atreverse Y virar el monstruo Y cambiar las cosas Y hacer que la familia Sea productiva Sea una familia De éxito De progreso No podemos estar Lambiendo el mismo chocolate El año entero No podemos estar Sentado en la misma silla Viendo a los demás Cruzar En busca del éxito Y nosotros Ahí guardados Oxidados Puedo entender Que hay gente En malas condiciones No puedo entender Que no tengan voluntad Para cambiar las cosas Si usted quiere Que este año Su vida cambie Tiene que traer Cambios A su vida Si usted quiere Que este año Le vaya bien Tiene que pensar Por qué razón Le está yendo mal Si usted quiere Que este año Las cosas sean diferentes Tiene que dar el paso Para cambiar Esas situaciones negativas 8188800 Y si me dice Si yo tengo Mi crédito En 670 680 690 En 72 horas Tiene usted Tiene usted En sus manos El dinero Que usted quiera El dinero Que usted necesite 72 horas En base A su crédito Usted consigue Con esta empresota Que se llama Cashflow Partners Desde 50 mil dólares Hasta medio millón De dólares ¿Para qué no alcanza esto? ¿Qué usted quiere montar? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere abrir? ¿Qué quiere empezar? ¿Qué quiere iniciar? ¿Qué quiere inaugurar? ¿Qué hay en su mente? Nosotros tenemos La cifra Y el valor De su sueño Para poderlo Realizar Nosotros tenemos La plata El efectivo La liquidez Para hacer Su sueño realidad Y sacar ese sueño Esa meta Ese propósito De su cabeza Y convertirlo En hecho Tangible Visible Tocable Perceptible Que es lo que usted Realmente necesita No importa la cifra No importa el costo El precio El valor De su sueño Aquí lo hacemos realidad Con un préstamo En Cashflow Partners Y se lo damos En base a su crédito Main Street Gold Le presta a usted Desde 40 mil dólares Hasta 200 mil En apenas 72 horas Si tiene mínimo 680 En su averaje de crédito Bodega Business Gold Le presta a usted Desde 50 mil dólares Hasta medio millón De dólares Para su negocio Industria Empresa Una nave industrial No importa Una fábrica de chocolates O de cerveza No importa Aquí está la plata Para hacerlo Bodega Business Gold En apenas 72 horas Y si usted No tiene crédito No importa Nosotros Se los reparamos Completamente gratis En 30 días 30 días De modo que No hay excusas Que no tengo Que estoy sin trabajo Que me está yendo mal Que estoy bajito En el crédito Aquí no hay excusas Aquí no hay soluciones Aquí lo que hay es Resolver Aquí lo que hay es Diferencia Cambio Transformación Y está en pantalla El teléfono 212-781-8800 Voy a la pausa Y en breve Regresamos con ustedes Hola amigos Este mensaje Es para dueños De casa En New Jersey Que estén en peligro De foreclosure Si para usted El sueño americano Se convirtió En una pesadilla Yo le tengo Excelentes noticias En el día de hoy Mi nombre es Eduardo Espinal Director del Fondo de inversiones Cashflow Capital Group Y les presento The American Dream Saver Initiative Este programa Puede restablecer Su hipoteca A través de una Institución financiera Sin fines de lucro Nuestro fondo De inversiones privado Y nuestros abogados Afiliados Podemos darle Una nueva hipoteca Permitiendo que usted Se quede en su casa Y se salga De foreclosure Esta es la única hipoteca El único producto De este tipo Disponible en el mercado Hoy Aprovechelo No hay ningún honorario No le cuesta nada Participar de este programa Llame ahora mismo Para un análisis gratis Al 201-2857900 201-2857900 The American Dream Saver Initiative Amigos, les saluda Coco Cabrera Si usted tiene negocio pequeño Y le preocupan las finanzas Le tengo buenas noticias Vamos a hablar De las facilidades de financiamiento Que Cashflow Partners Brinda pequeños y medianos negocios Nos acompaña Millie Santana Representante de Cashflow Partners ¿Cuáles serían Las principales dificultades Que los empresarios Se enfrentan Al solicitar financiamiento De los bancos tradicionales? Gracias Coco Usualmente se exige Que la empresa Produzca altas cantidades De ingresos Y casi nunca Ninguna institución bancaria Ofrece financiamiento Para nuevos negocios Y algo muy importante Millie ¿Cuánto es el promedio De financiamiento Que se puede obtener A través de Cashflow Partners? Bueno Los casos Todos son diferentes Pero usualmente Se consiguen Entre 80 mil Y hasta 250 mil dólares Algunas veces Las solicitudes De créditos Resultan un poco Complicadas Y llevan mucho tiempo ¿Cómo es el proceso Para aplicar A los programas De Cashflow Partners? El proceso Es bien sencillo La persona Solo debe llamar A nuestras oficinas Tenemos representantes De servicios Siete días a la semana Hasta las 12 de la medianoche Y no importa En qué estado del país Se encuentre Muchas gracias Millie Y ustedes Ya lo saben No importa Si su negocio Es nuevo O ya tiene muchos años Cashflow Partners Tiene el financiamiento Que usted necesita También les recuerdo Que Cashflow Partners Tiene un gran programa De reparación de crédito Así que actúe ahora Y llame a Cashflow Partners 212-781-8800 O visite CashflowPartners.com Hasta la próxima amigos Gracias Disculpen la tardanza De verdad que ustedes saben Cómo es tráfico Aquí en la zona rural Y todo para llegar Pero muchas gracias En nombre de Cashflow Partners Y de todo el equipo Gracias a Millie Y nuestra vicepresidenta De la región Que ha hecho posible El evento hoy Gracias a nuestro equipo Y sobre todo a ustedes Que han tomado La decisión de venir Como dice Eva Excelente decisión Es una cuestión de actitud Es una cuestión de deseos De buscar algo nuevo Algo que nos deje algo ¿No? Positivo Y hoy Cashflow Partners Yo creo que tiene Varios programas Que va a presentar Que van a ser De lado de ustedes Va a ser beneficioso Va a ser provechoso Y yo espero Que los ensorto A que de alguna u otra manera Puedan aprovechar La oportunidad Que brinda hoy Cashflow Partners Con este seminario De inversión Es importante entender Que Cashflow Partners Maneja varias vertientes Y así llegué yo A Cashflow Partners Como un inversionista más Dentro de todo El programa Y los programas Que presenta Cashflow Partners De primeras raíces Que también son Perdón De inversión Así entré en la compañía De la cual me siento Muy satisfecho Y he logrado Aumentar No solamente La diversificación De mi portafolio económico Sino el incremento Sustancial De mi economía Yo he tenido negocios De varios tipos He tenido restaurantes He tenido hasta polleras He tenido estudios De televisión He tenido Empresas de venta De materiales He manejado La industria Como empresaria Y no todas Han sido positivas Es que reconocerlo He perdido en algunas He ganado en otras Pero en Cashflow Partners Descubrí Cómo incrementar Quizás de 5 a 10 veces Más mi capital De una manera Increíble Pasiva Pero agresiva Al mismo tiempo Y por eso hoy Estamos aquí Yo no voy a hacer Muy largo Esta intervención Sino todo lo contrario Porque tenemos Mucho material Mucha información Que ofrecerles Lo vamos a dividir En dos partes Vamos a hablar De las inversiones En bienes raíces Y luego vamos a hablar También de los fondos De inversiones Que tiene Cashflow Partners Que dan un rendimiento Bastante sustancioso Pero quería Comunicarles esto Presentarles Y darles las gracias Por su presencia Espero que hoy Sea de beneficio Para todos ustedes Lo que Cashflow Partners Les va a presentar En su programa Y vamos a darle Nuevamente la palabra Al señor Edores Pinal Para entrar en materia Y conocer los planes Que hoy Vienen Cashflow Muchas gracias Gracias Bueno vamos a explicarle brevemente Quienes son Un poquito sobre nuestro background Para luego seguir Justificando la materia Somos una empresa De financiamiento comercial Y de inversiones Y de inversiones En bienes raíces Hacemos préstamos Para el que quiere Comprar y vender Casa O comprar un edificio Todo tipo de transacciones De bienes raíces Somos un terreno En pleno Nuestro equipo Nuestro equipo Cuenta con profesionales Como abogados Actores Peloteros De grandes ligas Muchas personas Que son reconocidas En el mundo artístico Y en el medio popular Y otras que son ya Privadas Que son confidenciales Que unimos nuestro capital Y ponemos a trabajar El dinero En un sistema De alto rendimiento A través de compras Y ventas De propiedades Porque tenemos Grandes oportunidades Y de eso se trata Nuestra plataforma De inversiones Entonces nosotros Tenemos dos vertientes Nosotros prestamos dinero A aquellos inversionistas Que quieren hacer proyectos Y también le damos La oportunidad Al que quiera trabajar Con nosotros De poner a crecer Su capital Con la seguridad La garantía Que brinda La estabilidad Que brindan Los bienes raíces En comparación A otro tipo De inversiones Mi nombre es Eduardo Espina Yo soy el presidente De la empresa Tengo 20 años De experiencia En el mundo De bienes raíces En compra y venta De propiedad De inversiones Y financiamiento El señor Víctor Cámara Es uno de nuestros Inversionistas primarios Y también es Gerente de la compañía Andamos Toda Latinoamérica Y todos los Estados Unidos Promoviendo Lo que hacemos Y dándole La oportunidad A todo el que Quiera participar Con nosotros También parte Muy esencial De nuestra empresa Es el señor Andrés García Quien es el director Del fondo De inversiones Cashflow Capital Group Nosotros somos parte De Trade Business Advisors Que es un fondo Que hace los préstamos De bienes raíces Y a través de ello Manejamos un portafolio De más de un billón De dólares Entonces para nosotros El tamaño del proyecto No importa Estamos capacitados Para hacer un préstamo De 50 mil dólares Como un edificio De 50 millones de dólares Siempre y cuando Sea garantizado Por bienes raíces Nosotros estamos A la disposición De hacer préstamos Comerciales Creemos que En el mercado Hispano No hay una compañía De préstamos De bienes raíces Y préstamos De negocios Que esté Al nivel de nosotros Estamos líderes En lo que es el mercado De Hispano Por la fuerza De nuestra publicidad Dentro de nuestro equipo De inversoristas Tenemos El señor Víctor Cámara Como ya lo vieron También tenemos Alex Yaghi Luis Polonia Que tiene 5 anillos De serie mundial Y trabaja De diferentes bienes raíces Con nosotros De igual manera El señor Miguel Tejada Que es un Ex-Radio Liga 6 veces Fue al Juego de Estrella Y también tenemos El señor Martolo Colón Que es un Pitches De grandes ligas Que todavía Este año Pichó ¿Por qué? Yo creo firmemente En bienes raíces Son excelentes Vehículos de inversión Que a través de los años Ha comprobado Ser sólidos Como una fuente Que brinda crecimiento Con seguridad Y garantía Cuando el inversionista Es un experto En la materia Porque también Es cierto Y hemos visto Que el sueño americano También puede ser Una gran pesadilla ¿Sí o no? Cuando vino La crisis Del 2008 Yo creo Que no quedó Una persona En el negocio De compra y venta De casa Que no Pasó un tramo Al que perdió Dinero Que perdió X número De casa Porque también Es un ciclo Que hay que saber Medir Que hay que saber Entender Nosotros tenemos La bendición Que el señor Michael B Del fondo De inversiones Trade Que es quien suple La mayor parte Del dinero Que manejaba El pueblo De aquello Que está en la película The Big Short De lo que previó Y sabía Cuando el mercado Viene raíces Ya iba a caer Y apostó En contra el mercado Y mejor crecimos Y nos pusimos Más fuerte que nunca Cuando vieron Muchos monstruos financieros Que desaparecieron Nosotros pasamos Esa crisis Entonces tenemos Informaciones internas Tenemos estadísticas Tenemos los análisis Del mercado Que nos indican Cuando hay que ser agresivo Y cuando hay que Frenar un poquito Dependiendo De como esté Ese mercado La otra razón Que me encanta El negocio De las raíces Es que El inversionista mismo Controla sus actividades Usted decide Cuando compra Cuando vende Al precio Que le conviene Y si no le conviene No hace el negocio Diferente a otro tipo De inversiones Sin ofender La profesión de nadie O la preferencia De nadie Pero para poner un ejemplo Está muy de moda Hoy en día El asunto De las criptomonedas Nadie sabe Basado en qué Nadie sabe Por qué sube Por qué baja Quien la controla Nadie la regula Y la gente entiende Que pongo mi dinero ahí Sube, baja, sube y baja A veces va muy bien A veces bien Ese negocio De especulación Aunque sea bueno A nosotros No nos interesa De igual manera Las acciones En el stock market Usted puede tener Un portafolio De un millón de dólares Y el día Amanece 800 mil Y se pasa año Ahí sube y baja Sube y baja Me gusta Lo bien en raíz Porque uno puede Controlar Más o menos El ritmo De lo que uno Quiere hacer Uno puede controlar La actividad Y si uno sabe Hacerlo bien Y lo que es Alto rendimiento Puede lograr Uno mismo Controlando la actividad Mucho mejor retorno Que en estos mecanismos Que estamos hablando Aquí Bienes raíces También da una diversificación Da una seguridad Y por esas razones Nosotros entendemos Que es La mejor forma De inversión Por lo menos Nuestro fondo Solo invierte En bienes raíces De alto rendimiento Nosotros tenemos Un club De bienes raíces Albor mayor Donde nosotros Le pasamos A nuestros socios A nuestros miembros Propiedades De oportunidad Que nosotros compramos En paquete Albor mayor Pero vamos a poner Siempre Alguna disponible Para que Las personas Que participan Nosotros Puedan Tener una fuente De oportunidades Ya preanalizada Preorganizada Que si ustedes Ejecutan el plan Pueden ganar Buen dinero Con ella Hablamos Por qué Invertir en el estate Entendimos Que un buen negocio Al año Uno solo Tiene el potencial De doblar su ingreso Del que gana 40 mil Ahora puede ganar 80 mil O más Depende de su nivel De agresividad Y el nivel De capital Que usted tenga Para trabajar Ahora vamos a hablar De cómo comprarla Cómo obtener El financiamiento Ya que tiene La oportunidad En las manos Cómo usted va a poder Cerrar el negocio Y estos son Los préstamos Que le estamos ofreciendo Para Flippers Nuevo Ofrecemos Un 80% De financiamiento Tanto Para comprar El inmueble Como para remodelarlo Después que ya Ustedes tienen Un historial Con nosotros Que han hecho Dos o tres Negocios Y usted Puede comprobar Que ya usted Tiene experiencia Y ha hecho Varios proyectos Con éxito Entonces ya Hay la facilidad De su mayor Y ahí Lo subimos Al nivel Que usted puede Hacer un negocio Con solamente Un 10% De inicial Y nosotros Financiamos El 90% De la compra Y el 100% De la remodelación Para calificar El proyecto No nos gusta Prestar más Un 70 Un 75% Máximo De lo que es El ARV El Active Repair Value Si la propiedad Va a costar Proyectamos Después de arregladita Todo perfecto Todo bonito Se puede vender En 400 mil dólares No queremos Prestar más De 300 mil Para ese proyecto Tiene que haber Un margen De por lo menos Un 25% 30% Para que haga sentido Y a eso me refería Que si nosotros Lo aprobamos Para el préstamo Usted tiene la garantía De que muy probablemente Su proyecto Hace sentido Y es un buen proyecto Porque por eso Se está aprobado Ahora Mi parte favorita De este tipo De eventos Que te ofrece Es la oportunidad De Joint Venture Si usted Encuentra una oportunidad Y quiere hacer un proyecto Usted puede traernos Una oportunidad Nosotros la evaluamos Y si es monitoria Nosotros la compramos La vendemos Hacemos el proyecto Completo Y le pagamos A usted Un 20% De las ganancias Por solamente Ser ese scout Que encontró Esa oportunidad Y la trajo A nosotros Bueno Aquí Terminamos Y voy a dar paso A preguntas Y después Buenas tardes Gracias por venir El préstamo Que ustedes hacen Del 80% De la propiedad ¿A cuánto tiempo Prestan Y Si hay penalidad Si se paga Antes del término Del préstamo Tiene que durar Por lo menos 6 meses Con el préstamo Si lo pagas Antes de 6 meses Tiene Prepayment penalty Los préstamos Son a un año Renovable Se supone Que en menos De 12 meses Tú puedas Terminar Y vender Tu proyecto Si necesitas Una extensión De un año Más Se puede hacer Buenas tardes En el caso En el caso de que aparezca Una oportunidad Y uno sabe Que cuando hay oportunidades Duran una semana En el mercado Si uno necesita Pedir el préstamo Con ustedes Porque para hacer una oferta Uno necesita Demostrar Que tiene Los fondos Para hacerlo ¿Cuánto tiempo demora La aprobación De ustedes? La aprobación De nosotros Es un proceso De Tres días Para aprobar Y como Diez días Para hacer Ese es el proceso ¿Los préstamos Son solo Para gente Residente O gente Que reside En Miami O puede ser Para San Angelos? Excelente Es tu pregunta Nosotros tenemos Préstamos Foreign National Si es alguien Que no es Residente De Estados Unidos Y tiene Estar en este país Por ejemplo Con visa De turista O visa De estudiante Tiene que poner Un inicial Un poquito Más alto Pero si le damos El préstamo Sería un 30% De inicial Pero si Puede hacer Neceso Con eso ¿Cuánto cuesta El penalti Por hacer Por salirse Antes Pagar antes De el préstamo Seis meses Nosotros tenemos Que cobrar Por unos seis meses De interés Seis meses De interés Para valer la pena Todo el papelero Y todo el tránsito ¿Y cuánto es El Penalti Depende Por ejemplo En porcentaje Suponiendo que tú Tienes Cuatro meses Con la propiedad Y ya pagaste Cuatro meses De interés Y no llegaste a seis Te cobramos Dos meses De interés Entonces Si tú pagas Ero que ese Dos mil dólares Te cobraron Cuatro mil ¿Ustedes con los costos Estimados De rehabilitación De las propiedades ¿Han tomado en cuenta El tiempo Y el costo De permisor Podrías para hacer Estas rehabilitaciones? Definitivamente Dentro de esos cálculos Todo eso está contemplado Los ejemplos que puse Son de propiedades Que las reparaciones Son bastante menores Como pudiste notar No estuvimos hablando De que tenemos que Comparar una pared No tenemos que Ir a hacer La plovería Totalmente nueva O hacer una extensión Y eso es un proyecto Más complicado Claro Por eso hablé Que hay que calcular Muy bien Los gastos reales De cada proyecto Y no ser Sobre optimista ¿Usted podría Decirnos Qué características Necesita el expresario Para ustedes Para poder calificar Al Flipper? O sea ¿Qué básicamente Necesita Para poder calificar? Excelente tu pregunta En verdad El que califique La propiedad No al Flipper Es el tío Si el tío No es bueno Se hace el tío No hay ninguna Lo único que pudiera Prohibirte Si tú como Flipper Por ejemplo Estás en el proceso Actualmente De foreclosure En algunas propiedades O tienes problemas De taxing fuerte O estás en bancarrota Eso pudiera ser Un descalificante Pero fuera De esos casos extremos Tu crédito No tiene que ser bueno Tu interés No tiene que ser apto Porque le estamos Prestando Es basado En la garantía Del inmueble No sobre tu capacidad De pago Es a la inversa De lo que es Cuando es un préstamo Residencial Yo tengo una pregunta A pesar de que Ya escuché Sobre los comentarios De mis compañeros Aquí Buenas noches a todos Yo Escuché que Compran mucho Nueva York Y en otros sitios Aquí en Miami Yo he tenido la experiencia De comprar Hacer flip No he hecho mucho Estoy En pocos años En el negocio Sin embargo La modalidad En la que yo lo he hecho Ha sido A través de la corte Donde tú Das el 5% Y cuando sales Tu vida Ha aceptado Tú tienes que dar El 95% Y de esa manera He encontrado Yo muy buenas Oportunidades Donde han dejado Una buena calidad Pero yo Por lo que te escuché Quería confirmar Que ustedes Este tipo de préstamo No hacen Ustedes hacen El tradicional Que es Toma 10 días Para probar Y eso ya sería Diferente Porque en el caso Acá De Miami De lo que yo he comprado Es el 5% Que tú Das en la corte Y el 95% Cuando ya estaba Estudicado Y eso no es Más de 48 horas Es 48 horas Entonces Aquí entonces Es diferente Es el proceso Sí, sí Y yo lo conozco Porque tengo experiencia Lo he hecho Me ha funcionado Obviamente Hay gente Que está atrás Revisando Que te dejo Una rentabilidad Analizando Los costos De reparación Asociación Y bueno X, Y Gastos Que pueden surgir En el momento Entonces En ese caso ¿Cómo tú Lo has hecho En el pasado? ¿Tienes todo? ¿Cierras todo el cash? Yo realmente No he hecho cantidad Estoy honesta He hecho unas 8 veces Me ha ido muy bien He hecho también Un for close Pero en esas 8 veces Tú tenías todo tu dinero El mínimo Sí, claro Y yo el mínimo De porcentaje Que he ganado Ha sido el 20% Sobre la inversión O sea Me ha ido muy bien Excelente Me ha ido muy bien Y es más O sea Aquí Influye mucho El factor tiempo Cuando tú compras A través de este mecanismo El título No te llega inmediato Como una compra convencional El título Tú lo obtienes 30 días Después de haber hecho Esta operación A través de la corte Cuando tú tienes Cuando ya llega El título Ahí sí Tú puedes Tienes derecho A hacer las reparaciones O sea Que de por sí Ya tienes 30 días En stock Tienes que esperar Exacto Pero Eso sí Las compras Que tú lo haces Ahí a través Son buenísimas Porque las obtienes Por debajo Del precio de mercado Todas las veces Son gente que ha perdido Y no sé A mí me parece Muy interesante Excelente Tu exposición Gracias por Por esa clarificación Entonces Para el fin De la oportunidad Con nosotros Va a ser más prudente Lo que son los REOs Cuando ya Pasó el proceso De subasta Ya el banco La tiene Y tú estás Trabajando Directamente Con el banco O el REO broker Le estás representando Bueno Al final De compartir Se acercan a nosotros Ponen su nombre Número de teléfono Le dicen que quieren Una cita privada Conmigo y con Víctor O se acercan a nosotros Y aquí comenzamos a hablar Y luego desarrollamos La relación Para que Comencemos a trabajar Trabajar Hasta aquí Mi parte De esta porción Lo voy a dejar Con el señor Víctor Cámara Gracias por Su atención Con su tiempo Más allá de eso Nos da una asesoría Nos da consejos Nos enseña un poco A trabajar en este campo De vida en raíz Queremos dar las gracias Por su presencia Por su tiempo Espero que de verdad Haya sido Del agrado De todos ustedes Lo que Toda nuestra gente Nos encontramos Nos encontramos acá En el hotel Ivey De Miami Donde Cashflow Partner Ha hecho su seminario De inversiones Vamos a conocer Algunos de los testimonios De esta noche ¿Qué te pareció El seminario? Muy bien Muy bien Muy intuitivo Y por lo menos Le he dado la oportunidad A las personas Que no tienen dinero Como yo en este caso Que pueden hacer Un joint venture Con ustedes Es lo que más me interesa Aquí De lo que he visto ahora Pues no tengo los fondos Para comenzar La verdad Muy interesante Y muy informativo Me llevo un montón De información Y conocimientos Y bueno Me hace más fácil Las cosas Para poder trabajar En el mercado De bienes raíces Es excelente La información muy buena Los expositores Excelentes Maravillosos Me parece que Ustedes son muy profesionales Y tienen La capacidad De dar facilidades Que otras compañías No le dan O sea Son asesorías Que yo quería Realmente Yo he trabajado En la banca Durante muchos años No en este país En otro país Y vine Como dice A cultivar Parte ya De mis conocimientos ¿Quiere decir Que a partir de esta noche Tú vas con una mente Más positiva? Totalmente Totalmente Me parece De verdad Muy interesante Y creo que Es una oportunidad Me encanta Que haya este tipo De eventos Que la gente Conozca un poquito más De todo lo que puede ofrecer Este grupo financiero Me parece excelente Me encanta Que haya este apoyo A la empresa Que haya el apoyo Para la gente Que pueda salir adelante Y esta es una manera Una gran oportunidad Para toda la gente Que quiere cumplir el sueño El sueño Acá En Miami Bueno agradeciendo A todos ustedes Su sintonía Esta noche La verdad Que hemos aprendido Bastante Luis Pérez En Cashflow Partner Una noche Maravillosa Continuamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Vaca Y por qué que te veo Como cabibajo Como preocupado Y con el moco Para abajo ¿Qué pasa? Eso no es de Dios A lo mejor Es que tú estás Harto y cansado De aguantarle boya A tu jefe Que nada más Vive peleando Y hallándoselo Todo malo Sí, sí, sí Yo sé Que no es trabajando Pero tú estás pasando trabajo A lo mejor Tú eres mecánico Y tú quieres montar Tu taller Y tú sabes Que tú no encuentras En eso Pero no tienes cuarto O quizás Tú sabes Que tú eres El balbero Más duro Del bloque Pero tú no quieres De que rentar De que un sillón En una barbería Ajena No, no, no Usted sabe Que usted es líder Y usted quiere montar La suya propia de usted Pero tiene crédito dañado Y no tiene cuarto Que no tiene cuarto O cuando viene a ver Ya tú tienes tu negocio Y lo abres todos los días Pero como que no le ve El avance Como que no echa Para adelante Y tú te preguntas ¿Y qué rayo es? Estaré salado Pero no tiene cuarto Que no tiene Ni para promocionarte Ni para comprar mercancía Ni equipo de trabajo Ay, ¿qué es esto? Yo sé que tú quieres hacerlo Pero no tiene cuarto Pero déjame decirte Capullito de Alelí Que si acabo eso Te tengo la gente Que te van a sacar De esa situación Papá La gente más dura Que te consigue Un préstamo Y te dan respuesta En diez minutos Te voy a dar un segundo Para que busque un lápiz Anota ahí 212-781-8800 Cashflow Partner Llama Y dile que te mandé yo Y después tú me dices Yo te hice caso Y llamé Y le dije que me mandaste tú Y ahí yo estoy montando Mi negocio de empanada Ah, yo se lo dije mamá Que le dijera Que fue de parte mía Y tú también Cuando tú llames Dile que te mandé yo Para que te den tu carillito Cashflow Partner Para que no me diga Que no tiene cuarto Continuamos en el programa Más elegante De la televisión En Estados Unidos Cashflow TV De Cashflow Partners A través de Super Canal La Señal que nos une Yo soy Rafael Bomba Brito De Cashflow TV Y Cashflow Partners Atención Mucha atención Esas personas Que están interesadas En comprar su casa Hay muchos por ahí Hay muchísimos por ahí ¿Quién no desearía una casa? ¿Quién no quisiera Tener su casa propia? A su antojo A su estilo A su manera Y ser dueño De la propiedad Y tener la llave De cada una De las habitaciones Y de las puertas ¿Quién no quisiera En vez de ser inquilino Alquilado Ser el dueño De la vivienda Del inmueble El sueño americano Se hace posible En Cashflow Partners Atención Mucha atención Solo es necesario Que usted tenga Un 20% Del costo total De una vivienda Y Cashflow Partners Le presta El 80% Restante Si usted está Interesado En comprar Una casa Que vale Medio millón De dólares 500 mil dólares Con apenas 100 mil En sus manos Cashflow Partners Le presta Los restantes 400 mil Así es que aquí Usted tiene La oportunidad Por primera vez En base A su crédito De comprar Su casa De la mano De Cashflow Partners Tan efectivo Como real Otra noticia Muy importante Es que usted Se va a ahorrar 30 mil dólares 25 mil dólares Cuando compra Una casa De la mano De Cashflow Partners Porque somos Compradores de casa Al por mayor Conseguimos mejores precios Compramos 70 80 100 casas Y le podemos Brindar Una oferta Bastante atractiva Bastante tentadora Que usted no va A decir que no Para comprar Su casa Por primera vez O para invertir En bienes raíces Cashflow Partners Es la solución La inversión En bienes raíces Reporta beneficios 5 o 10 veces más De lo que reportan Los bancos De manera secular La banca ordinaria ¿No lo sabía usted? Bueno Aquí usted puede ganar 5 o 10 veces más De lo que gana Su dinerito En el banco Invirtiendo En bienes raíces Un mercado productivo Un mercado próspero Y seguro La compra y venta De inmuebles De casas solares Con Cashflow Partners Es super satisfactorio Llame ahora mismo El 212-781-8800 Para comprar su casa Por primera vez O para invertir En bienes raíces Ganando 5 o 10 veces más De lo que usted gana En el banco Su dinero Tiene que reportarle Beneficios Su dinero No puede estar guardado En un banco Señores Oxidándose La gente dice Tengo mi cuarto Guardado en el banco Señores El banco No guarda dinero El banco Lo que hace Es que lo invierte Y le saca provecho Entonces En vez de que venga El banco A sacarle provecho A lo suyo Sáqueselo usted Sáqueselo usted ¿Cómo es posible Tener en un banco 100 mil dólares Y recibir Menos de 2 mil dólares En un año De beneficio Pero eso es de loco Señores Esto no es de gente Normal Esto no cabe En una cabeza humana Normal Con 100 mil dólares ¿Cuánto usted ganaría Invirtiéndolo En Cashflow Partners En el fondo De inversiones Desde un 15 Hasta un 24% Usted puede ganar Invirtiendo su plata En el fondo De inversiones De Cashflow Partners Con la garantía De un billón De dólares Que tiene el fondo Mil millones De dólares Tiene el fondo De inversiones Para garantizar Su dinero No lo piense dos veces Y llame ahora mismo Al 212 7818800 2127818800 Está en pantalla Míralo ahí Marca ahora mismo Está ahí Míralo ahí 2127818800 Para reparar Su crédito gratis Es el mismo número Para comprar Su casa Por primera vez Es el mismo número Para invertir En bienes raíces El mismo número 2127818800 2127818800 Para reparar Su crédito Para un préstamo Entre 50 mil Medio millón De dólares Para comprar Su casa Por primera vez Para invertir En bienes raíces Para invertir Para invertir En el fondo De inversiones De Cashflow Partners Elimina intereses Elimina intereses Y penalidades El programa Home Saver De Cashflow Partners Le elimina los intereses El programa Home Saver Exclusivo de Cashflow Partners Y el Banco Latino Este programa Le permite a usted Refinanciar Quedándose en su casa No importa Que su crédito Este mal Porque está pasando El proceso de foreclosure Si usted ha gastado Si usted ha gastado Tiempo Dinero Está cansado De pagar dinero Para modificaciones Sin respuesta De los bancos Eso para hoy El programa Salva tu casa Te elimina intereses Penalidades acumuladas Y se te da una nueva hipoteca Te quedas en tu casa Y no sufras más Si trabajaste mucho Luchando para obtener tu casa Como el sueño americano No sufras Ya tienes la posibilidad De salvar tu propiedad Llama a los teléfonos Que aparecen en pantalla O acércate A nuestras oficinas De Cashflow Partners Hola amigos Les habla Millie Santana De Cashflow Partners Y el Banco Latino Y traigo excelentes noticias Sobre nuestro nuevo programa Bodega Gold Business Loan Un préstamo flexible y rápido Dirigido a bodegas Y supermercados Usted puede adquirir Entre $50 y $300 Para capitalizar Un negocio ya existente Y entre $100,000 A $500,000 Para la adquisición De un nuevo negocio A través del fondo De Andrés García Conocido como El Banco Latino Que han traído $300,000 Que han traído $300,000,000 Para incentivar la industria De bodegas y supermercados En los Estados Unidos Llame ahora mismo Al 212-781-8800 Nuestros representantes Les estarán esperando Tenemos reparación de crédito Totalmente gratis Tenemos fondos de emergencia Que están disponibles En 72 horas Para casos especiales Y si sus taxes No son muy altos Usted también Podría calificar Llame ahora mismo Al 212-781-8800 Y sea parte Del grupo de comerciantes Que progresan Y crecen De la mano Del Banco Latino Y Cashflow Partners Hola Le saluda Víctor Cama Si usted tiene Ahorros o inversiones Y no está contento Con su rendimiento Le invito A una consulta Totalmente gratis En mi compañía Cashflow Partners Nuestro fondo De inversiones Tiene más de 25 años En el mercado Y está licenciado Por la SEC Nuestro fondo De inversiones Solo invierte En bienes raíces De alto rendimiento Para asegurarle Un alto retorno De su inversión Asegurada Y garantizada Llame ya A los teléfonos Que aparece en pantalla Y haga una cita Totalmente gratis Con Cashflow Partners Muy responsables Ellos cumplen Y yo estoy muy agradecida Llegó Don Edward Y Cashflow Y estamos saliendo Adelante Muy bien Le ayudan a uno A limpiar su crédito La persona Puede estar tranquila El programa El programa me fascinó Porque no endeuda A la persona Eso en verdad Me ha cambiado la vida Yo que necesitaba Esa ayuda Y quien iba a saber Que una cosa así Ustedes lo iban a promocionar Llamen a Cashflow Partners Y hoy mismo Pueden empezar El mejor año financiero El año más própero De su vida Empieza con esa llamada A Cashflow Partners Si deseas Hacer una inversión Comprar casa Carro O apartamento Y no tienes el dinero Cashflow Partners Te hace el préstamo Que tú necesitas Para cumplir tus sueños Si has sido rechazado Por falta de crédito Cashflow Partners Te lo repara Y podría ser Completamente gratis Llama al 212-781-8800 Cashflow Partners Tan efectivo Como real Aquí de vuelta Con ustedes Como siempre Rafael Bomba Brito En la calle Dicen La única bomba Que no explota Gloria a Dios A veces uno explota Porque hay personas Que te sacan la piedra Hay gente provocativa Hay gente mala Pero hay que mantener La cordura Hay que no dejarse Provocar por el enemigo Hay mucha gente En las calles Por ahí Que le da lo mismo Todo Que no les importa Perder la vida Porque es lo único Que tienen No tienen paz Armonía Felicidad Salvación Amor Misericordia Educación Formación Decencia No tienen nada Lo único Que tienen Es la vida Y le lleve Y sabe usted Porque le lleve La vida Porque están cansados De vivir En la pobreza En la miseria En los vicios En el desorden En las calles Indigentes Sin voluntad Sin deseo Sin inspiración Y salen Y salen a las calles Y chocan Y cuando usted Le pregunta Pero que pasa Le responden Ando buscando Uno para matarme Quiero encontrarme Uno para matarme Pues mátese con otro Porque aquí nadie Quiere matarse Con nadie Somos personas De bien De futuro De progreso Quiero hablarles De un plan Muy importante Que tiene Cashflow Partners Y es el plan De prosperidad Si usted Tiene crédito Mínimo 680 Usted hace Un contrato Con Cashflow Partners Mire bien Somos inversionistas En bienes raíces Nosotros Lo tomamos A usted de la mano Y hacemos un préstamo En base a su crédito De 50 mil dólares Por ejemplo 40 mil dólares De esos 40 mil 50 mil dólares Nosotros Le entregamos 10 mil a usted Los restantes Lo invertimos En bienes raíces Y con esa inversión Nosotros pagamos Los 10 mil dólares Que le dimos a usted Porque se consiguió El préstamo En base a su crédito Cuando termina El préstamo En un término De 5 años Nosotros le entregamos 10 mil dólares Más Usted va a ganar 20 mil dólares Si tiene buen crédito 10 mil ahora Puede ser mañana Pasado mañana Y 10 mil Al concluir El contrato Usted no debe nada No tiene ningún compromiso Cashflow Partners Paga por usted Porque va a invertir Ese dinero restante En bienes raíces Y va a ganar Para pagar Y usted No tiene deuda No tiene compromiso Y así lo dice El contrato Si usted tiene crédito Gana 20 mil dólares De la mano De Cashflow Partners En el plan de prosperidad 10 mil de entrada 10 mil al final Llame ahora mismo Al teléfono en pantalla Y pregunte 212-781-8800 212-781-8800 212-781-8800 Gracias por su amor Gracias por su sintonía Gracias por su apoyo Gracias por todo lo bueno Que nos dan Los amamos Los queremos Los necesitamos Los extrañamos Ustedes son parte vital De esta alegría De este entusiasmo Y de este encanto De venir cada día A este canal A traer este programa Excelentísimo Cashflow TV De Cashflow Partners Gracias Bendiciones Felicidades Que Dios los cuide a todos Que Dios los proteja Sobre todas las cosas Nunca olvide Que le amamos Que los amamos Con todo el corazón Yo soy Rafael Bomba Brito Rafael Bomba Brito De Cashflow TV Y Cashflow Partners Me los llevo a todos En mi corazón Y les entrego a todos El corazón mío Bendiciones Todo lo que puedas Lo puedes conseguir Cashflow Partners Dices sí Cashflow Partners El préstamo que necesitas Cashflow Partners Pronto te lo facilitas Si te han rechazado Por tener un mal crédito Que ellos Lo repararán Un problema con futuro Con cambios y dirección Cashflow Se están beneficiando En tu mala nación Cashflow Abre bien los ojos Al ningún gran deseas Con Cashflow Partners Lo lograrás Cashflow Partners Cashflow Partners Cashflow Partners Tan efectivo Como real Cashflow Partners Sincero Partners Cashflow Partners Entrego Lo melhor Lo mejor Lo que no es Es type de la Es decir Es decir Que la De la Es decir Es decir Es decir Cualidad Es decir Es decir Que la Es decir Que Dios Es decir Es decir Hay Gracias.